¡Suscríbete al canal! Así que bueno, pues les voy a estar mostrando y vamos a platicar un poquito sobre estas muñecas Y bueno, vamos a empezar hablando con las Spice Girls Las Spice Girls fue un grupo súper popular que salió en 1994 Fue un grupo de chicas que salen y ahora sí que vienen a cambiar la música por completo O sea, fue una bomba eso, una bomba musical Realmente fueron muy 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 populares A mí me gustaban algunas canciones, no les diré que era así la super fan Porque realmente no, yo escuchaba más bien como música más en español que en inglés Pero sí había obviamente canciones que me gustaban Porque pues realmente muchas de las canciones estaban muy padres Y pegaban de esas canciones de que aunque no las quieras oír, las escuchas por todos lados Porque eran muy populares Entonces digo, el grupo en sí sale en 1994 Y se volvió súper súper popular Entonces, bueno, ellas son las Spice Girls Las chicas que, las chicas especias básicamente Tenemos a la especie bebé, tenemos a la especie ginger, tenemos a la especie de miedo y así En inglés se escucha más padre Ahorita los voy a platicar Pero sí Entonces en 1997, octubre de 1997 Sabe que Gloop Toys van a hacer colaboración con las Spice Girls Y todos así como que ¿Qué? Va a haber un juguete de las Spice Girls Van a haber muñecas de las Spice Girls La gente se vuelve loca y la gente las quiere ya Entonces se supone que estas muñecas iban a salir para el 98 No, no dijeron para cuando simplemente dijeron van a salir en el 98 Estamos hablando de octubre, octubre de 97 Van a salir en el 98 Pero como fue tanto así como que todo mundo ya las quiero, ya las quiero, ya las quiero Deciden Y aparte el grupo estaba en su Ahora sí que en su mero mole, en su poje O sea, en su momento Deciden sacarlas rápidamente ¿Saben qué? Vamos a sacarlas Estamos en octubre, tenemos tiempo de sacarlas para diciembre, para navidad Entonces empieza la producción de ellas So, Gloop Toys se pone a trabajar Ponen a hacerse las muñecas Y sí, logran sacarlas para diciembre, para navidad Pero no sacan la cantidad que era, que se había prometido Porque obviamente no había, no tenían el material, no tenían el tiempo O sea, sí se las sacaron, sacaron, pero no sacaron tantísimas Como originalmente se había, habían pensado sacar Estas muñecas costaron 30 dólares En esa época costaban 30 dólares cada una Y fue una bomba, o sea, estamos hablando que esas muñecas se vendieron Dentro de todos los tiempos, porque ya después les digo, sacaron más sets Sacan esas y luego ya, como que el siguiente año sacan otro set Y luego otro set y así Sacaron diferentes, de hecho sacaban como que muñecas solas Por ejemplo, sacaron a ellas solas, a ellas solas Y luego sacaron como que un set donde te las vendían todas juntas O sea, sacaron varios sets durante, durante la... Dentro de estos años Que fue del 97 al 99 Sacaron 8 sets Imagínense cómo fueron de populares Estamos hablando que hicieron arriba de 11 millones de muñecas Y se vendieron En ventas se habló de Arriba de 200 millones de dólares O sea, 200 millones de dólares Por muñecas de las Spice Girls En el Reino Unido Fueron nombradas, en 1998 Fueron nombradas como las... El quinto juguete O sea, porque ya ven que ponen así como que números Que juguete se vendió más Fue sobre el número 5 En el Reino Unido Fueron el juguete número 5 De juguetes más vendidos En Estados Unidos En 1998 fue el número 2 El juguete número 2 En estadísticas En... Ya ven pues... Este... En ventas Fueron el número... El juguete número 2 Más vendido de 1998 Las muñecas de las Spice Girls O sea, una cosa... Fue la locura O sea, estas muñecas realmente fueron las locuras Pero sí, fueron de las muñecas más vendidas de todos los tiempos De celebridades hasta el momento O bueno... Al menos eso leía en internet No sé si ahorita ya hay otra muñeca que haya vendido más De celebridades Pero se supone que de celebridades En estadísticas Fueron las muñecas más vendidas De absolutamente todas las celebridades Porque ya ven que han hecho de programas de televisión Han hecho de películas Han hecho de muchas diferentes Y las muñecas de Spice Girls Fueron las más vendidas de todos los tiempos Y bueno pues ahora vamos a ver las muñecas Que seguramente es lo que ya quieren ver Y vamos a verlas una por una Les aclaro que las muñecas no todas traen Bueno, de hecho estas cuatro Los zapatos yo se los puse porque no las encontré con zapatos Ella sí trae sus zapatos Y bueno pues vamos a empezar con esta Ella viene siendo Melanie Brown Que es mejor llamada O también llamada Melanie B Porque habían dos Melanys en el grupo Entonces ella era Melanie B Y ella era Scary Spice O ella es Scary Spice Y vean me encanta el detalle Están bien hechas las muñecas Y se parecen Hay muñecas que se parecen más Yo pienso a los artistas Pero sin embargo son de los muñecos Creo que yo que hicieron un buen trabajo Vean el detalle del cabello Sus chongos Le pusieron sus detalles Vean anillos Esta cosa que ella siempre usaba Su ropa De hecho Se dijo que las muñecas estas Pensaban a sacar más sets Pensaban a sacar sets de vestuarios De los diferentes videos Pero ya eso ya no se pudo hacer Y luego en el 2000 Iban a hacer las muñecas del set del Milenio Del concierto del Milenio O del tour del Milenio Iban a sacar esa colección Pero fue cuando se empezaron como que a desentregar Empezaron a ver así como que Como se empezó a decir Como que ya no están trabajando muy bien juntas Se va a desintegrar el grupo Y ya las muñecas esas nunca sacaron Entonces por eso fue que salieron Más del 97 al 99 Pero sí Se quedaron pendientes como que varios sets Porque sí iban a sacar más Y bueno volviendo a la muñeca Les digo vean Inclusive trae tatuajes Déjenme levantar para que vean Porque luego con esta cosa no se ve Pero vean trae un tatuaje acá Si ahí se ve su tatuaje Entonces si ellas Las hicieron muy detalladas Les digo esta pues imagínense Les pusieron sus tatuajes Ella sí trae sus botas Súper padres So sí Esta es Melanie Melanie B La Scary Spice Y después tenemos Melanie C Esta viene siendo Melanie C Que viene siendo Sporty Spice Ella viene siendo Melanie Crissom Eso pedido es Crissom Espero estarlo pronunciando bien Pero sí es conocida como Melanie C Y bueno ella es Sporty Spice Y como verán Ella trae también Trae sus tatuajes Esta parte Trae su anillo Trae otro tatuaje acá Vean su cara Súper bien hecha Súper bonita De hecho a ella la tengo también en caja Y se las muestro Para que vean Con todo lo que venía Vean Viene con esos zapatos De hecho No le veo que traiga los zapatos No lo trae Esos son los zapatos Vean Ahí trae los zapatos Trae su micrófono Trae este Trae un cabello extra Para agregarle más cabello Venía con así como Con tatuajes que te podías poner tú Y luego venía también este Con un folletito O sea venían con varias cosas De hecho esta es De la colección de Concert Collection Pero también había Lo que era la colección de Como les digo Hubieron ocho diferentes Me parece que las de Spice on Tour Son las que traían Las muñequitas Y vean Estas eran Así era la caja De Spice on Tour Así era Spice on Tour Así decían Y traían estas muñequitas Esa era parte De la caja Podías comprar la muñeca Y te agarrabas Tu propia muñeca Entonces bueno Esta es la de Spice on Tour Sí Entonces bueno Pues es esta Les digo Esta está vestida Como Como está vestida Acá en las de Concert Collection Ella me parece Que está vestida Como las de Spice on Tour Esta me parece Que también está vestida Como Spice on Tour Y bueno Esta viene siendo Emma Bunton La de Baby Spice Y vean Trae su collar Que dice Baby Porque ella siempre Trae un collar Que decía Baby Y bueno Ella trae su vestidito Azul Ese si es su vestidito Los zapatos No son sus zapatos Yo se los puse Pero vean Que bonita La Baby Spice Vean sus chongos Está súper Súper padre Me encanta Y me encanta Que trae su collar Que dice Baby Está genial Y como les digo Venían con sus muñequitas Entonces bueno Esta es la muñequita De ella Que esta yo la utilice En mi casa de Barbie Por cierto Como muñeca De mis muñecas Pero sí Así son las muñequitas Y bueno Pues les digo Esta es la otra Entonces Cada una traía Su muñequita En la colección Esa de Spice on Tour Esta es esta Y después Tenemos A Jerry Holly May Esta viene siendo Ginger Spice Y ella Está vestida Me parece Que con la ropa De De la Spice Concert Me parece que Spice Concert La verdad no estoy segura Que ropa es esta Porque les digo Que sacaron Ocho diferentes sets No estoy segura Que ropa será Esta en particular Pero sí es ropa De ella De uno de los sets Y bueno Viene también Aquí le puse Este Su 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 micrófono Y bueno Pues estas botas Yo se las puse Esas no En las sus botas Y ella Ah Ella es la que les decía Que vean Trae tatuajes Vean Si le bajabas El vestido Trae un tatuaje acá Trae un tatuaje acá O sea realmente Aunque no se lo pudieras ver Pero traía el tatuaje Eso me hizo Muy padre eso Trae un anillo Su pelo De diferentes colores Como realmente Lo traía La cantante Está muy 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 padre La verdad Me encanta Me encanta Me encanta Y bueno Ella es Como les digo Ginger Spice Y la última Que tenemos Es Victoria Beckham Y ella es Posh Spice Es así Y ella también Trae su collar Original Trae su anillo Y trae su vestido Original Los zapatos Los zapatos Igual Esos no son Sus zapatos Yo se los puse Pero Vean que bonita Y me encanta El corte El corte de su cabello Súper padre Realmente Está muy muy bonita Esta muñeca También Entonces bueno Pues es esta Y les digo Esta viene siendo Posh Spice Victoria Beckham I love it Estas son Entonces si Estas vienen siendo Las muñecas De Spice Girls Les digo Sacaron Ocho diferentes No estoy segura Cual sea De cada Que ropa Sea de cada cual Pero si sé Que O sea Esa ropa de ella Es ropa de ella Y así Lo único que no sé De que De que set sean Sorry Porque les digo Por ejemplo Esta tengo esta Y bueno Acá Tengo esta otra Que Hubiera sido De ella O sea Es ella misma Pero en la otra Caja de Spice Tour Que así se veía La caja realmente Pero si Estas son Las muñecas De Spice Girls Y pues Déjenme saber Si ya las conocían Déjenme saber Si conocían el grupo Si te gustaba La música de ellas Les digo Yo me sabía Una que otra canción No voy a ponerme A que decir Que yo era la más fan De todas Y todo No Para nada Pero las muñecas Si las quería Porque pues Están padres Son de los noventas Y realmente pues Me traen muy padres Recuerdos Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Si quieren que haga Un video De algún otro tipo de muñeca Cualquiera que ustedes quieran Bye mis hermosos